Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que estamos aquí compartiendo esta XX Semana Cultural Japonesa organizada por mis grandes colegas y amigos de la Universidad de Zaragoza de Navarles y también Zalmazán. En primer lugar, me gustaría por supuesto agradecerles la amable invitación que me han hecho a participar en esta Semana Cultural, que además, como bien dice el nombre, ya lleva 20 años, como diría la canción, 20 años no son nada, pero al mismo tiempo son mucho, porque es precisamente ofrecer cada semana durante todos los años una serie de datos, de información acerca de lo que suponen los estudios japoneses aquí en España. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que se me da para dirigirme a todos ustedes, tanto los que están en Zaragoza como los que nos están viendo por streaming, para poner nuestro granito de arena una vez más en la cultura, en el arte y todo lo que significa la vida en Japón. Como dice muy bien y como reza muy bien el título, pues vamos a hablar de un aspecto de la colección de arte de Asia Oriental, de la colección de Federico Torralba Soriano. Precisamente estos 20 años también son los que lleva el legado de Federico Torralba en lo que se celebra en el Museo de Zaragoza. Gracias precisamente a toda su colección y a todo lo que se encuentra en este museo, pues Zaragoza ha sido una ciudad privilegiada a la hora de mantener toda una serie de estética, y toda una serie de cultura, tradición y estudios sobre el arte japonés, sobre la cultura japonesa y como lo decíamos anteriormente, sobre la vida japonesa. Por eso me parecía muy oportuno comenzar mi exposición junto con una fotografía de un cerezo, de una rama de cerezo que tanto nos recuerda a Japón, esa rama de cerezo en la que las flores son efímeras, en la que esa belleza nos refleja también lo que en la cultura japonesa supone la belleza efímera, imperfecta y asiméptica, y que sin embargo nos enraiza de una manera fundamental en todo lo que supone el ser japonés. Asimismo, vemos que el título de esta conferencia sería el de tesoros bibliográficos en lengua inglesa en la biblioteca de Federico Torralba Soriano. Por lo tanto, en un primer momento nos vamos a referir a este título para entender qué es lo que queremos exponer en esta pequeña contribución que queremos hacer desde aquí. Pues bien, como decíamos, una de las partes del título sería precisamente la palabra tesoro. ¿Qué significa la palabra tesoro? Pues aquí tenemos que ir, tenemos que acudir al riego, a la lengua griega, en la cual el riego antiguo, tesaurus, sería el tesoro almacenado como ofrenda, aquellos bienes que uno atesora, que uno tiene en su poder y que además los tiene en alta estima, en alta consideración. Por una parte, el tesoro es algo que nosotros consideramos muy importante y por lo tanto lo tenemos cerca de nosotros, pero también lo tenemos un tanto escondido para únicamente enseñarlo en aquellos momentos en los que nosotros pensemos que es oportuno. Pero no es una cosa que esté abierta a todo el mundo porque es algo que no queremos que se depreje. ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos un tesoro, pero nos tenemos que preguntar, ¿este tesoro aislado en una isla, como tenemos aquí en esta imagen, tiene alguna utilidad? Evidentemente, si dejamos el tesoro en la isla y no hay ningún pirata o no hay nadie que vaya a buscarlo y que lo enseñe, pues el tesoro siempre quedará desconocido. Sin embargo, lo que es importante y sobre todo para nosotros como investigadores universitarios es precisamente la búsqueda. La búsqueda que es algo también con natural al hombre. Es la búsqueda del misterio, la búsqueda de aquello que no conocemos, pero que consideramos como un tesoro porque es algo nuevo que tenemos que descubrir. Por lo tanto, es interesantísimo el poder organizar este tipo de semanas, todo este tipo de seminarios y congresos, porque con ello lo que hacemos es precisamente intentar descubrir cuáles son aquellos tesoros, cuáles son aquellos valores más apreciados y que realmente podemos diseminar y podemos enseñar a la sociedad. Por lo tanto, en este título, el tesoro que tiene esta colección de Federico Tarrasoriano es algo que debe ser descubierto y puesto de manifiesto. Y es algo que entre todos los que estamos participando de aquí estoy segura que lo estamos intentando y esperemos que con éxito para que todos podamos disfrutar de este magnífico tesoro de la colección Tarrasoriano. Asimismo, nos vamos a referir a otra de las palabras que aparece en el título. Es la palabra colección. Y vamos a ponerla en relación precisamente con la tradición. ¿En qué sentido? Volvemos a acudir a la etimología, pero en este caso acudimos a la etimología latina, a lo que significa la traditio en Roma. ¿Y qué era la traditio? La traditio consistía en la entrega de la llave, es decir, la entrega de la posesión de la casa que se vendía por la persona que vendía la casa, a la persona, al inquilino que la compraba. Es decir, este acto en el que se entrega la llave para entrar en una casa que se ha adquirido es lo que en latín se llamaba la traditio. Y esto ha pasado precisamente a nuestra lengua como la palabra tradición. Tradición precisamente es aquello que nos permite entrar en una determinada cultura, la que nos permite sentirnos parte de esa determinada cultura y que es la que nos permite formar parte de una familia en concreto y de un acervo cultural y de comportamiento y de diferentes ideas que compartimos entre todos. Por lo tanto, la palabra colección hace también referencia a esa tradición. ¿Por qué? Porque precisamente todos aquellos que coleccionan, que son coleccionistas, lo que hacen es precisamente mantener la tradición. Gracias a diferentes colecciones, nosotros también sabemos de nuestra historia, sabemos que nuestro pasado está enterrado en este tesoro, está encerrado en este tesoro, pero que gracias a mantenerlo ahí es por lo que nosotros también nos sentimos, que pertenecemos a una determinada familia, a una determinada sociedad y a una determinada comunidad. Por eso a mí me parece que es muy importante mantener las tradiciones porque es aquello que nos enraiza, aquello que nos hace mucho más fuertes, porque el hombre solo es muy frágil y por lo tanto es importante que se encuentre enraizado, que se encuentre sostenido por la tradición, al igual que, como veíamos también en la introducción, pues en la rama del cerezo, aunque las flores son efímeras y se caen y se marchitan en un breve periodo de tiempo, pero están sujetas a una rama que son las que las hace fuertes. La rama en sí es la que sostiene a la comunidad, a la sociedad, a la tradición, y la colección de las diferentes flores son aquellas que hacen la belleza del árbol. Por lo tanto es importante comprender también que las colecciones son como la rama del cerezo, aquello que nos hace fuertes y que nos une y que nos hace seres, que no solamente somos individuales que podemos caer en cualquier momento, sino que nos hace seres colectivos y que vamos a transmitir nuestra tradición y nuestra historia. Por lo tanto aquí estamos poniendo en relación la cuestión de la tradición y de la colección. Y ahora vamos a dar un paso más y me gustaría también como universitaria defender la historia. Creo que tenemos el deber desde la universidad defender el conocimiento de la historia, porque únicamente gracias al conocimiento del pasado en nuestra historia también somos capaces de sentirnos que tenemos un referente y de sentirnos dentro de una comunidad. Es muy importante no olvidar. Por eso las colecciones nos hacen recordar. La memoria es algo fundamental y es algo que nos recuerda la escritora japonesa Yoko Kawa Ogawa en su libro El policía de la memoria. En este libro, absolutamente maravilloso, son habitantes que viven en una isla y que poco a poco la policía de la memoria de un estado que les impone les hace que olviden los objetos. Los objetos van desapareciendo y a medida que desaparecen los objetos desaparece la memoria y por lo tanto también desaparece el apego que las personas sienten por su comunidad, que las personas sienten por su territorio. En el policía de la memoria, por ejemplo, desaparecen los pájaros, las aves, pero junto con la pérdida del objeto también desaparece la simbología. Es decir, si el pájaro desaparece, también desaparece el concepto de la volatilidad, el concepto de sentirse ingrávido, el concepto de estar enamorado, el concepto de primavera, porque los pájaros acuden en la primavera y sus cantos siempre han sido la inspiración de los poetas del amor. Por lo tanto, si nosotros olvidamos y si nosotros olvidamos la historia, al final seremos seres perdidos en una isla, en una isla sin tesoros o tesoros abandonados, en los cuales ya no podremos acudir ni hacer absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que desde aquí deberíamos defender precisamente el gran conocimiento de la historia, por supuestísimo, de la historia del arte, de las colecciones, que son aquellos que nos ligan a la historia y que nos hacen seres fuertes y seres humanos dentro de una determinada comunidad. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que decir que la colección de Federico Torralba es una conexión absolutamente maravillosa porque nos enraiza también a la historia. Como vemos, él nace en Zaragoza y toda su actividad la realiza en Zaragoza. No vamos a explicar mucho de Federico Torralba Soliano porque, por supuesto, todos los estudios de Zaragoza habrán expuesto y están exponiendo y saben muchísimo más que yo, pero sí que me gustaría resaltar que, además de ser profesor de la Escuela de Arte y Oficios y, por supuesto, de la Universidad de Zaragoza, gran coleccionista, responsable del programa de exposiciones de la institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza, fue el primero que abrió galerías de arte en las que se exponían los principales pintores más vanguardistas de la historia. Por lo tanto, también me gustaría también aquí resaltar precisamente estos dos retratos de Federico. Uno más serio, el que más conozcamos, sobre todo el que aparece también en su obituario cuando falleció en 2012, y otro muchísimo más modernista, que es el que precisamente puede aparecer a alguna de esas galerías de arte tanto de Calos como Atenas, que él mismo regentó y mantuvo abiertas durante 1960-1970 y donde realmente llevó a exponer y dio a conocer a grandes artistas también del propio Aragón, pero también artistas internacionales que estaban en la vanguardia. Por lo tanto, es muy importante precisamente el intentar valorar todo lo que este hombre hace por el arte en Zaragoza y por supuesto, por extensión, en España. También aquí tenemos la fotografía de alguien a que yo he llamado todos los hombres del presidente, evocando un poco el libro de Woodward, en el que los hombres del presidente son aquellos periodistas que desenmascaran lo que ocurre con Lincoln en las elecciones de Estados Unidos. Pero en el buen sentido de la palabra, estos hombres del presidente españoles son los pioneros de los estudios del arte y la cultura japonesa. Y por lo tanto, yo creo que me gustaría mencionarlos, me gustaría tener un pequeño recuerdo para todos ellos junto a Federico Torralba Soriano, al que vemos también en la fotografía, pero también está acompañado por Fernando García Gutiérrez, también recientemente fallecido, profesor de arte y un gran compañero nuestro al que también queremos rendir homenaje. Por supuesto, a nuestro amado Federico Danzaco, al que esperamos que esté bien y que ha tenido un gran protagonismo en toda la historia y la cultura japonesa. También nuestro queridísimo compañero José González Vallés, un hombre que estudió muchísimo todo lo que suponía la filosofía japonesa, acompañado por uno de los miembros de la Embajada de Japón en ese año en el que se celebró el octavo congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España, precisamente en la Universidad de Zaragoza, en el año 2005. Y por último también, y al que deseamos también todo lo mejor, a nuestro compañero Fernando Rodríguez Izquierdo, que ha sido muchos años y ahora es el presidente honorífico de la Asociación de Estudios Japoneses. Estos hombres junto con Federico Torralba fueron los hombres que nos introdujeron a todos los que seguimos después en la huella de la cultura japonesa, de la historia, de aquello que nos hace comunicar, de aquello que nos hace unir a España con Japón, ya que nos debemos todo lo que sabemos de todos ellos. Al mismo tiempo, también me gustaría poner en conexión toda la colección que tenemos aquí en Zaragoza y toda la labor absolutamente impresionante como guardián del tesoro de la cultura japonesa, el valor de educar. Decía Graham Greene en El Factor Humano que ser humano es un deber. Y esto lo que quiero decir es que aunque nosotros nacemos como humanos, sin embargo, nos convertimos en seres humanos. Y nos convertimos en seres humanos con los demás y junto a los demás. Como individuos no hacemos absolutamente nada, porque somos frágiles, porque no tenemos las seguridades ni las certidumbres que querríamos tener. Y por lo tanto, nos tenemos que precisamente rodear de ciertas seguridades. Lo hemos visto de una manera trágica y dramática con esta pandemia del COVID que durante dos años nos ha mantenido dejados de nuestros seres queridos y donde realmente hemos tenido bastantes problemas a la hora de poder resolver otra serie de obstáculos que, como hemos visto, no podemos. Por lo tanto, es muy importante la palabra educación. La palabra educación significa también la palabra enseñar. Y la palabra enseñar significa enseñar nuestra historia, enseñar nuestro pasado y ser guardianes de lo que nosotros tenemos como parte de nuestro patrimonio cultural. Llegamos a ser humanos, nos dice también Fernando Sabater en su magnífica obra El valor de educar. Llegamos a ser humanos aprendiendo con los demás. El proceso educativo es con natural al hombre, porque nosotros, todos los seres humanos, nos convertimos en maestros de los demás y siempre hemos sido aprendices de los demás. Y esto es muy importante porque precisamente esta llave a la que hemos llamado traditio anteriormente, que es la que nos da la llave a entrar en nuestro conocimiento, a entrar en nuestra casa, a entrar en nuestra historia, es lo que nosotros también precisamente deberíamos defender. Por lo tanto, la colección Federico Torralba Soriano es precisamente uno de los valores importantes que tenemos que añadir precisamente a este valor para educar, para transmitir, que es precisamente una de las cuestiones que estamos haciendo en este congreso. Y ahora, centrándonos un poco más precisamente en lo que supone Japón, me gustaría referirme a la época, brevemente, en la que Japón se abre al mundo. Como ya sabemos, Japón se abre al mundo en lo que se ha llamado el Período Edo. El Período Edo va desde 1603 a 1867. Los periodos en los que se divide la historia de Japón hacen referencia a las ciudades que en ese momento se convertían en capitales del Imperio Nipón. Por lo tanto, Edo, en este caso, es Tokio y el Período Edo es precisamente el Período en el que la capital es Tokio. Hay otros periodos anteriores, por supuesto, el Período Asuka, el Período Nara, el Período Heian, que es el Período de la gran literatura clásica de Japón, el Período Kamakura, el Período Nambukucho, el Período Muromachi y el Período Edo. Y ahora, a partir de 1868 hasta el presente, estamos en el Período del Japón moderno. Pero, además de los periodos en los que, en este caso, empieza en 1603, que empieza después de un largo periodo de guerra civil en el que Japón estaba dividido en diferentes feudos, con diferentes señores, diferentes daños, que además estaban luchando entre ellos. Y, gracias a un Shobun, que es precisamente Tokugawa y Asu, es el que toma el control de Japón, y el que unifica todo Japón, manteniendo un gran periodo de paz y, por lo tanto, un gran periodo de fornecimiento económico y cultural. Y, precisamente, es en este periodo cuando se produce la mayor parte de la producción de productos japoneses, que van a ser parte del consumo de lo que después llega a Edo. Además del Período Edo, también en la historia tenemos que conocer las diferentes eras. La era Meiji. La era toma su nombre de los diferentes emperadores. Y, entonces, la era hace referencia a un concepto en concreto que se quiere resaltar de ese emperador en concreto. En este momento es el emperador Tsujito el que llega al poder, no al poder de una manera un tanto frágil, porque, como sabemos, realmente el poder lo tenía el Shobun. Es aquí, en 1868, cuando el emperador empieza a tener cierto protagonismo de nuevo en Japón. Como vemos aquí, hemos diseñado bien la transición en dos fotografías. La primera es la vestimenta occidental en la que el emperador todavía mantiene esas tradiciones japonesas de una manera un tanto feudal y muy aislacionista, porque Japón, en este periodo, está aislado del mundo. Y es a partir de la era Meiji, con el Meiji tecno, es decir, con el emperador Meiji, cuando empieza a abrirse Japón. Como vemos en esta segunda fotografía, ya el emperador aparece con una vestimenta militar muy occidental. Y él mismo también, incluso su manera de aparecer con el corte de barba, el corte de pelo, pues aparece mucho más occidentalizado. Es una época muy complicada para Japón, porque, claro, intentar hacer que Japón se convierta rápidamente en algo que no era, pues tiene resistencia por parte de los propios japoneses. Y hay muchas revueltas y muchas personas que realmente no quieren esta transición. Por lo tanto, Japón llega a nuestras vidas gracias a esta era Meiji. Meiji significa el periodo, la era de las normas claras. Tenemos el primer kanji, aquí, que significa claridad. Y es precisamente lo que se quiere resaltar, es que va a haber una serie de reglas, una serie de normas nuevas, y que tienen que estar muy claras para que todos los súbditos sepan acatarlas y hagan de Japón una gran potencia, como así ocurrió, industrializándose a una velocidad prácticamente increíble. Hoy en día estamos, entonces era la época, la era Meiji, ahora estamos en la era Reiwa, el imperador actual. Reiwa que significa precisamente una época de armonía. Lo que se quiere resaltar en este periodo es la paz y la armonía después de tantos tumultos que hemos vivido en nuestra vida y en nuestra historia. Por lo tanto, en esta época, Japón abre sus puertas. Abre sus puertas y las abre precisamente a través de Estados Unidos. Es con el presidente, mira el filmo, que cuando Japón permite el comercio a través del Tratado de Canaragua, que se firma en 1854, cuando el comodoro Matthew Perry llega con sus barcos, que los japoneses siempre describen como los barcos negros, llegan precisamente a la Bahía del Agua en Tokio y empieza el comercio más abundante. Es verdad que había habido un pequeño comercio con Holanda, pero nunca se cerró del todo a Holanda, en la isla de Jima, y por lo tanto, en Europa se conocían algunos de estos productos japoneses por algún pequeño comercio que había habido. Pero realmente el comercio como tal aparece ahora. Y empiezan a producirse los intercambios comerciales entre Japón y Occidente. Realmente, ¿qué es lo que llega a Occidente? Y en este caso nos vamos a centrar en Inglaterra y en la época victoriana. ¿Qué es Japón en la época victoriana? Pues como vemos, fundamentalmente en la época victoriana, Japón son productos de consumo japonés. Vemos aquí las lacas, vemos aquí las porcelanas, precisamente con una serie de dibujos japoneses, de los árboles que llaman los plátanos. Es la vestimenta, aquí vemos, por ejemplo, una mujer vestida con una especie de kimono, también con una flor que evoca la pared kebana. Es también las diferentes óperas y las diferentes actrices, como la actriz Saduyako, que es muy famosa en Occidente y que aparece con la vestimenta típica japonesa, los sabonicos, los espejos y todas las lacas, que ya hemos dicho. Y también, por supuesto, el teatro Saboi, por ejemplo, porque representa algunas de estas óperas, estos teatros que se habían escrito, pues para intentar enseñar lo que es Japón de una manera un tanto estereotipada. Por lo tanto, en la época victoriana, lo que se conoce de Japón, fundamentalmente son los productos de consumo que entran gracias a los diferentes tratados de comercio. Que, por otra parte, estos tratados de comercio, hay que decir que son muy desequilibrados, porque siempre Japón sale perdiendo. Y es por eso por lo que se producen muchas revueltas y mucha resistencia contra Occidente en el propio Japón. Porque, precisamente, todos esos tratados mantienen una serie de privilegios para los propios japoneses. Pero, además de todo esto, vemos que Japón también, para los japoneses, es algo muy estereotipado. Hay una exposición muy curiosa que se llama The Japanese Village, que se produce en Knightsbridge, en lo que hoy es Harrods, el comercio Harrods, y que es una exposición de la cultura japonesa en la época victoriana que tuvo un gran éxito y que, además, se mantiene desde enero de 1885 hasta junio de 1887. En la exposición se empleó unos 100 hombres, mujeres, 100 hombres, tanto hombres y mujeres, japoneses, y se construye una especie de escenario para que parezca un pueblo tradicional japonés. Entonces, aquí aparecen siempre los estereotipos japoneses. Pero, además, de una manera en la que se apropia la época victoriana, se apropian los ingleses de la cultura japonesa y la convierten en algo angosejón. Ya que, por ejemplo, en una de las escenas aparece una mujer sirviendo el té, pero sirviendo el té a las cinco de la tarde, como si fuese un té inglés y no un té en japonés. Pero, claro, lo que tenía que hacer es todo esto adaptarlo al gusto de la época victoriana, de los victorianos, porque si no, pues la gente perdería el interés. Entonces, estamos dando la imagen de un Japón que no es real. Y esto lo tenemos que poner en conexión con lo que ocurre en cultura y en literatura. Y aquí tenemos que el campeón, precisamente, del defensor del esteticismo, precisamente es Oscar Wilde, que en su ensayo de T.K. Lime, La decadencia de la mentira, pues hace una declaración de esteticismo en la cual dice todo Japón es una pura invención. No existe un país así. No existe tal pueblo. Pero es imposible, porque lo que estamos dando es precisamente una visión muy romantizada, muy romántica, de lo que nosotros pensamos que es Japón. Pero esto no existe. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar dar otra visión diferente, porque esto es simplemente pura estética. Es el arte por el arte. Y aparece, precisamente, en Inglaterra una discusión muy interesante, desde este punto de vista literario, para, precisamente, discutir lo que se puede considerar o no la estética. También, como vemos, hay una gran influencia en la época victoriana del vestido. Y aquí, por ejemplo, tenemos... Bueno, como también sabíamos, pues estamos hablando un poco de cuál es la influencia que tiene una cuestión muy fundamental, que es, precisamente, la vestimenta, como estábamos diciendo, en la época victoriana, ¿verdad? El código de un buen gusto. Como vemos aquí en estas tres imágenes, observamos, por ejemplo, aquí a unos japoneses que están un poco vestidos a la occidental. Por otra parte, vemos aquí a unas señoras de la época victoriana, unas señoras inglesas, pero vestidas con kimonos, obviamente adaptados un poco a lo que es la moda occidental. Y en el medio tenemos otra fotografía, en la que les quiero llamar la atención una cuestión fundamental, y es que mientras que los japoneses, tanto el hombre como la mujer, adoptan el vestido occidental, en la época victoriana es la mujer únicamente la que adopta el vestido occidental, viene a través de una serie de diseños, como puede ser este vestido, viene añadiendo una serie de objetos, como pueden ser, por ejemplo, las ondillas, en otro caso, que serían los abanicos, pero el hombre permanece con el mismo tipo de vestimenta occidental. Bueno, esto es una cuestión muy curiosa, porque vamos a ver también el concepto de lo que en Gran Bretaña, en el sector de esta época victoriana, se tiene de los japoneses. Habíamos visto anteriormente cómo había habido una exposición, precisamente, de un pueblo japonés, de Japanese Native Village, en el cual se intentaba mostrar una visión de lo que los ingleses creían que debía de ser Japón, que es más bien lo que ellos han llamado el viejo Japón, es decir, el Japón anterior a la industrialización, el Japón un poco idealizado, como decíamos, el Japón romántico, el Japón natural, en el que todavía no tiene una serie de costumbres muy cercanas a la naturaleza y muy distintas de lo que estaba ocurriendo entonces en Inglaterra. Por una parte, también aquí se perfila, o se entiende, un deseo de que Inglaterra vuelva a la época preindustrializada, es decir, poder adoptar una serie de costumbres japonesas que están mucho más cercanas a la naturaleza y que nos evaden un poco de lo que suponía la época de industrialización en la época victoriana. Pero, por otra parte, el ver que, por ejemplo, los japoneses se destienen en la forma occidental, era motivo de humor y de sarcasmo por parte de la época victoriana. Ellos decían que los japoneses no tenían cuerpo, no tenían la hechura para poder vestir ropas occidentales y que les sentaban fatal. Y es una manera también un poco de intentar empujar a Japón a seguir siendo ese Japón antiguo, ese Japón viejo, el Old Japan, que es un poco el Japón idílico que todos querían asistir. Y, por otra parte, sin embargo, todo lo contrario ocurría en las mujeres, sobre todo, como hemos dicho, inglesas. Es decir, estaba muy bien visto el kimono, estaba muy bien visto el tipo de textura, el tipo de diseño, el tipo de objetos que además se acompañaban con ello. Y, por lo tanto, era un motivo de distinción. Sin embargo, en Japón también se estaba un poco intentando que la gente, los japoneses, vistieran al occidental porque era una manera también de hacer una sociedad mucho más igualitaria, de evitar las clases, que todo el mundo tuviera un mismo tipo de vestimenta, a la hora de intentar que este país saliera adelante de una manera tremenda, dentro del progreso que había. Por otra parte, Inglaterra también le interesaba, precisamente porque se había expandido con todo su imperio británico, por muchas zonas, sobre todo por la India. Interesaba que mantenía a este Japón un poco más atrasado. También tenía un poco de miedo porque estaba viendo la rapidez con la que Japón estaba industrializando. Sí, podía ser un competidor muy potente en muy poco tiempo. Y le daba un poco de miedo en ese sentido que pudiera ponerse a su altura. Por lo tanto, preferían que los japoneses los mantuvieran todas sus costumbres, todas sus vestimentas, todo aquello que les hacía japoneses, de una manera que los tuviera un poco en ese pasado para evitar también un poco la competitividad que podían tener con ellos. Por lo tanto, es una cuestión curiosa en la que se ve precisamente en el vestido, en el código del buen gusto. El código del buen gusto que para los victorianos es añadir motivos japoneses, pero que desde luego para ellos no es nada de buen gusto que los japoneses añadan motivos occidentales. Por otra parte, vamos a ver que gracias, como hemos dicho, al comercio, muchos de los objetos entran en las casas victorianas, el vestido, como hemos visto, las porcelanas, las lacas. Y vamos a ver también ahora una cuestión muy curiosa. Ya sabemos que el fenómeno del japonismo, precisamente, es un término que viene del francés, y es ese gusto por las cosas japonesas. Y lo que vamos a ver precisamente aquí, en este sentido, es que el japonismo también es una cuestión de género. ¿Por qué? Porque aquí se produce una disociación entre el productor y coleccionista, y el que vende, y la consumidora. Es decir, aquí fundamentalmente son los hombres los que realizan todo tipo de negocios, los comerciantes los que traen este tipo de productos a Inglaterra, en este sentido estamos hablando de Inglaterra, y son las mujeres las que consumen. Aquí vemos, por ejemplo, el producto que traen los comerciantes, y aquí vemos también el producto que se vende por los comerciantes, pero ¿quiénes son las compradoras? Son las mujeres las que van a utilizar el producto. Con lo cual, también en el japonismo hay una cuestión muy curiosa, como una cuestión de género. Es decir, hay una estratificación, en que hay un grupo determinado que se identifica con el productor comerciante y con la persona que es consumidora. Los coleccionistas, la mayoría también son hombres, son aquellos que evidentemente se proveen de este tipo de objetos. Y aquí, ¿qué ocurre también con este tipo de coleccionistas y con este tipo de objetos que vienen a Japón? Claro, en estos momentos el objeto es muy preciado, muchas mujeres los compran, son grandes consumidoras del objeto japonés. Y lo que ocurre es que en muchos comerciantes ya hay demasiados productos que están entrando a Inglaterra, a la época victoriana. Y entonces se deprecia un tanto el género, el producto japonés. Y esto lo vamos a ver precisamente un poco más adelante con un comentario que nos hace Basil Hall Chamberlain, que será uno de los grandes estudios de Japón sobre los objetos japoneses que entran a Inglaterra en la época victoriana. Porque vamos a ver una segunda característica del japonismo, que el japonismo ha de ser una cuestión de género, también es una cuestión de clases. Y es lo que estamos intentando ver ahora. Claro, el espacio exótico, como decíamos, debe caracterizarse como lo suficientemente familiar para ser atractivo y hacer que la gente compra y consuma, pero también tiene que ser elitista y tiene que ser lo suficientemente ajeno para que merezca la pena pasar el tiempo reviviendo los viajes del autor y reviviendo todo aquello que se hace, pero porque es especial, es diferente de lo que puede ocurrir con todo el mundo. Entonces, por eso, como decíamos, Basil Hall Chamberlain en su libro Cosas del Japón o Cosas Japonesas, Things Japanese, nos dice precisamente que hoy en día hay tantos productos que se han introducido dentro de Inglaterra, tantos productos japoneses, que ahora es un motivo de distinción no haber escrito nunca un libro sobre Japón o no haber tenido nunca un objeto japonés. Es decir, que claro, todos estos productos, en este caso, pues hemos puesto un ejemplo de las latas, pero que van proliferando de una manera bastante sustancial, pues hace que esta distinción de clases que se quería hacer en un principio de que aquellos que lo poseían pertenecían a la clase alta y los que no lo poseían pertenecían a la clase más baja, pues ahora esto empieza un poco a fundirse y eso es lo que se quiere evitar a toda costa para dejar que todavía el producto japonés siga siendo este producto litista. Por lo tanto, el japonésimo es una cuestión muy curiosa, una cuestión de clases. También vemos la cuestión del género y de clases, sobre todo del género en este sentido, en aquellos que traen estos productos de Japón. Aquí, pues, en esta diapositiva, los nombres de las personas más conocidas o más importantes de la época victoriana y vemos hombres y mujeres. Y ahora vamos aquí a especificar por qué hemos precisamente puesto estos nombres y nombres. Como sabemos, cuando Japón se abre al mundo, bueno, pues hay que escribir muchos libros sobre Japón, se idealiza la figura, la idea de Japón y sabemos que uno de los primeros que lo hace la historia de Japón es Kenfer, Kenfer, que es un holandés que está en Japón y escribe su historia. Después, en la época victoriana hay otros escritores que se basan fundamentalmente en la obra de Kenfer y, por ejemplo, pues es Bosk que escribe una... que se llama Costumbres y maneras de los japoneses, pero que está basado, copiado prácticamente de la obra de Kenfer. También tenemos a Alessandra Knox que tiene una visión especial porque empiezan a aparecer escritos sobre Japón en las revistas, revistas a las cuales también la mayoría son mujeres consumidoras precisamente de este tipo de productos. Se presenta a un Japón misterioso, con unas sombras que no dejan ver exactamente todo lo que nosotros podríamos pensar que es Japón. Más adelante con los tratados diplomáticos por ejemplo que se producen entre el Shogun y el conde de Elgin en Inglaterra pues también empiezan a proliferar otro tipo de escritos escritos por diplomáticos y aquí he puesto la obra el ejemplo de Cheryl Osborne que es precisamente el capitán Osborne que escribe sobre los japoneses esta es una de las narraciones de un crucero en aguas japonesas que escribe también en revistas en este caso en el Black Witch de Edinburgh Magazine porque son una serie la revista es mucho más fácil publicar seriado para que así se consuma mucho más se deja con ese algo misterio al final del artículo para que al siguiente se pueda ir contando. Entonces Cheryl Osborne es un hombre interesante que nos cuenta nos da una visión bastante positiva de Japón también pero bueno resaltando la característica también idílica es el primero uno de los primeros que nos menciona las reproducciones las estampas de Hiroshige y de Hokusai sobre todo las 100 vistas del monte Fuji y más adelante también tenemos a Lawrence Oliphant que también nos da una visión muy positiva de Japón aunque también utiliza el cercano y la ironía cuando nos escribe a las mujeres con esos dientes negros pues nos dice que los japoneses incluso saben tocar la guitarra incluso son sentimentales aunque lleven los dientes negros entonces hay una serie de comentarios un tanto irónicos sobre Japón pero aún así pues hay una especie como de nuna de miel entre estas descripciones japonesas a partir de 1859 sin embargo se producen bastantes revoltas en Japón y se producen algunos ataques a las personas que vivían allí a los ocidentales que vivían en Japón y por lo tanto bueno pues ya las narraciones a veces también incluyen un tanto esta especie como de violencia que se produce entre los japoneses que se resisten a ser occidentalizados y otro de los relatos es el de Alcock que es un diplomático inglés que vive en Edo en Tokio y nos relata uno de los narraciones más conocidas de Japón que son los 47 Ronin nos hace una descripción bastante detallada de la leyenda también adaptándola un poco al gusto al gusto inglés pero que es una de las maneras también de hacer conocer Japón otro de los que estoy quieren saber también sobre esta leyenda pero ya modificándola un poco quizás haciéndola un poco más realista es precisamente el Cuentos del Viejo Japón de Midway en el cual nos cuenta todo este tipo de historias que son tan importantes y estas leyendas como son las de los 47 Ronin aquí también vamos a incluir la visión un tanto muy diferente de otra viajera británica en este caso una mujer Isabella Bird como tenemos aquí en Ambition Tracks en Japón lo que hace esta mujer es precisamente intentar describir aquellos caminos de Japón que no han sido recorridos tan a menudo como dice en su título y aquí ella llega hasta Hokkaido en el salario de los Ainu es decir ella intenta dar una visión detallada de lo que ve en Japón es un poco diferente de lo que nos hemos encontrado con Osborne cuando nos cuenta cosas mucho más idílicas de Japón aquí también tenemos que mencionar otro gran escritor inglés que habla sobre Japón el mismo anglo-indio Ruyo Keflin en Viaja a Japón en 1899 también nos describe cómo él ve Japón desde su punto de vista él utiliza un profesor su alter ego para ir comentando aquellas cuestiones que ve sobre Japón y que le parecen interesantes nos da una visión positiva pero en algunos casos también se ve esta visión victoriana imperialista en la cual la mirada del victoriano siempre está un poco por encima de lo que observa bueno así siempre los japoneses salen con ganando con respecto a otros otros asiáticos pero dicen que los japoneses son mucho más limpios mucho más corteses son mucho más amigables que otras otras razas que se habían encontrado en Asia también me gustaría mencionar en este sentido otra 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 mujer que junto con su marido Dorothy Memphis y Mortimer Memphis pues tienen una galería de arte y es interesante ver esta galería de arte como empiezan aquí a a exhibir a escribir elementos japoneses y también escriben un libro muy bonito con muchísimas estampas en color que serían la de Japón una historia en color en 1887 que es muy visitada en la época victoriana y a la que acuden muchísimos personajes ingleses para precisamente ver qué es bien quiero decir brevemente un poco todo aquello que se publica en la época victoriana sobre Japón porque vamos a ver en la colección Torralba cuáles son estos libros en inglés que la colección contiene es muy importante porque los libros que vamos a ver contienen colecciones contienen libros contienen manuscritos muy importantes de escritores y de bueno de escritores en sentido porque escriben libros porque también tienen otra serie de oficios que hablan sobre Japón y que Torralba Federico Torralba consideró que eran importantes y los mantiene en su colección y así lo vamos a confirmar en primer lugar en la colección Torralba vamos a ver primero dos autores Lord Jane Bowes y Japanese Marks and Seals que serían precisamente los sellos y las máscaras japonesas que se encuentran en las cerámicas y William Anderson con Japanese Wood Engravings Their History Techniques and Characteristics publicado en 1895 aquí nos habla de los engravings de los grabados que se han hecho en madera y nos habla de su historia de la técnica y sus características el primero de los libros como vemos aquí tiene lo que nos reproduce aquí son las marcas y los sellos de los autores de los profesionales que en ese momento estaban grabando sus producciones en cerámica por ejemplo en laca y esto es lo que él va cogiendo poco a poco y de una manera muy detallada nos lo va explicando en este sentido tenemos que decir de James Lord Bowes que era realmente el poder decir el Federico Torralba de Liverpool en Inglaterra y por qué lo consideramos así bueno pues es el Federico Torralba de Liverpool porque también es un gran coleccionista que vive en Liverpool y que después dona toda su colección al Museo Británico él toda su vida es un gran amante de todo lo que es japonés es empresario es comerciante y coleccionó una gran cantidad de libros además de publicar algunos textos como este interesantes sobre para entender mucho mejor lo que era la cerámica y lo que era pues la producción artesanal japonesa él tiene un libro también otro libro junto con este que sería The Ceramic of Japan que lo escribe junto con el arquitecto inglés George Asdan Al-Otley que también es muy importante como coleccionista de libros japoneses este libro es realmente interesante porque nos va desvalando como digo poco a poco cada uno de los sellos que utilizan los artesanos que hacen la cerámica y la laca estos productos japoneses aquí he puesto un ejemplo de lo que es el crisantemo el crisantemo aparece en muchas de las cerámicas como parte de la firma del artesano que produce la cerámica en este sentido es importante considerar que en este libro nos cuenta como cada ciudad tenía una fábrica diferente con un sello diferente incluso había algunos autores también que ponían su propio sello personal esto nos llama un poco de atención a los que conocemos la cultura japonesa porque no son cuidados a destacar al individuo la individualidad sino que lo que es importante no es el nombre propio sino el nombre del maestro junto con todo su equipo es decir es la colectividad lo que importa en este libro vemos que se da importancia al individuo aquel que ha realizado el producto a veces el individuo a veces es la ciudad y a veces es la fábrica donde se produce y es lo que nos va contando en este libro de una manera muy detallada y además de una manera muy científica y en la que vamos viendo muy curiosamente cada una de las marcas y sellos de las fábricas productoras de estas cerámicas esto es interesante porque esto es parte de lo que era la cultura japonesa anterior a la unificación anterior prácticamente a 1603 la época que hemos considerado el periodo en el que la capital es Tokio y es precisamente porque cada ciudad tiene su sello porque en ese momento no estaban unificados lo que querían es que cada uno resalta su propia particularidad su propia forma de ser y por eso este libro es interesante ya que nos cuenta un poco no solamente lo que eran los diferentes sellos y marcas sino lo que es también la historia de Japón antes de la unificación y lo que eran las fábricas de producción artesanal el segundo personaje que vamos a ver y que hemos mencionado que sería William Anderson y que nos cuenta precisamente estos grabados japoneses en madera muy interesante también su libro como vamos a ver porque ya en su época empezaba ya a cambiarse el grabado de la madera al metal y por lo tanto lo que dice en su libro que lo que quiere es conservar cómo los artesanos realmente hacían ese tipo de grabado en la madera algo que parecía que ya se estaba perdiendo en Japón y es algo que se quiere recuperar es un intento de recuperarlo la figura de William Anderson también es muy interesante porque él es cirujano y por lo tanto la descripción que hace de todos los objetos la hace con precisión de cirujano aquí el ejemplo que hemos puesto es de uno de los detalles que aparecen en el libro y que son de los instrumentos que se utilizan para la grabación en madera de los diferentes grabados aquí tenemos también el ejemplo de todo grabado en su libro la mayoría aparecen grabados en blanco y negro y aquí nos va explicando esa técnica tan con natural y tan consustancial a su propia profesión de cirujano como es precisamente todo el grabado en madera es verdad que donó también toda su biblioteca a la biblioteca británica porque hizo también acopio de una gran colección de libros ilustrados sobre el tema y es una persona también muy versada en ello por lo tanto estos dos libros que pertenecen a la colección Toralba tienen una gran significación dentro del arte y de la historia de Japón otro de los libros interesantes que vamos a ver es dos libros de Edward Fairbrother Strange muy interesantes también y que aparecen en la colección Toralba el primero de ellos sería el Kokusai The Old Man Mad with Painting un título muy interesante porque nos habla precisamente de la biografía de Kokusai al cual le llama el loco el viejo hombre loco con la pintura es decir no es que estuviese loco sino que dedicó toda su vida a la pintura toda su pasión por la pintura y en este libro interesantísimo nos va desganando poco a poco como Kokusai va en toda su vida dedicándose a Ukiyo-e además nos cuenta que Kokusai en un principio está en una escuela que no es una de las más importantes de Japón ni muchísimo menos y recibe el desprecio de muchos de sus compatriotas porque tiene una técnica completamente diferente muy particular y en muchos casos como se ha visto es muy superior a muchos de sus contemporáneos aquí tenemos una de las imágenes del libro de Kokusai que es precisamente una de las primeras visiones del monte Fuji que después tuvo muchísimas visiones en una de los paneles en Kakemono japonés es una de las primeras es de Kokusai y después ya veríamos muchas otras más visiones que nos ofrece Strange en su libro Kokusai maravilloso como digo la descripción que hace de este hombre que además dice de que ser un gran artista es también un hombre muy honorable y así se le concibió y así se le tuvo por un hombre honorable y muy importante dentro de la pintura de Japón en esta época y por supuesto en épocas posteriores cuando Kokusai fue el gran descubridor en Europa de todas las estampas Ukiyo-e que después pues poblaron todas las galerías de arte y todas las casas de las personas más importantes en este caso estamos hablando de Inglaterra pero por supuesto en otros muchos países de Europa como por ejemplo pues podría ser Francia y también España luego también hay otro libro que es muy interesante que sería The Catalogue of Japanese Lata es decir el catálogo de la lata japonesa y digo que es muy interesante porque todos los grabados que aparecen en este libro son grabados de Inro los Inro precisamente de la época japonesa son una pila de cajas pequeñitas anidadas que van unidas por un cordel en estos Inro se utilizaban fundamentalmente para las cosas para guardar los sellos de identidad es decir como nuestro sello nuestra firma que en japonés bueno pues tienen este Inro para poder formar con la tinta y también se utilizaban para llevar medicinas tenemos que recordar que el kimono con esas mandas tan anchas no tiene bolsillos entonces para poder transportar este tipo de objetos pues se llevaba el Inro entonces bueno como vemos aquí pues tenemos el catálogo de el catálogo de la laca japonesa y con ello bueno pues también tenemos lo que nos ha lo que nos ha mostrado del Inro uno de ellos como vemos aquí es un dibujo en el cual pues probablemente se podrían se podrían estar transportando todo este tipo de como digo de medicinas o de o de o de sellos personales estos Inro no siempre están no siempre dan de laca pero aquí fundamentalmente se basa en de laca y como vemos el catálogo de estas cajitas para la medicina pero también podían ser de hueso de marfil de madera y muchos de los coleccionistas europeos pues tenían este tipo de cajitas porque eran pues muy curiosas y que tampoco se veían mucho en esta en el accidente el siguiente personaje que vamos a ver dentro de la colección Torralba de libros de inglés es Orange James Orange en el cual también nos describe una colección una pequeña colección de laca de laca japonesa este hombre era un arquitecto también vamos a ver que de las diferentes profesiones de los que coleccionan libros y de los que se interesan para el arte japonés los arquitectos tuvieron un gran un gran interés por por Japón porque precisamente pues todas las construcciones japonesas eran muy diferentes de lo que se veía en Europa este hombre residió muchos años en Hong Kong más de 25 años y fue socio fundador de la firma arquitecta de arquitectura Lee & Orange él realizó frecuentes viajes frecuentes viajes a Japón y precisamente allí tuvo la posibilidad de adquirir muchos de los libros que también aparecen en otras colecciones como la colección Torralba este hombre contó con la ayuda también de expertos muy importantes en arte japonés como el comerciante Thomas Blake Glover que es muy famoso muy importante porque fueron los grandes comerciantes y exportadores de productos japoneses en Europa o en el mundo occidental y también conoció al británico Basil Chamberlain del que hemos hablado anteriormente como el que escribió este libro sobre cosas japonesas y también fue mi amigo del arquitecto inglés Josiah Condor Josiah Condor que fue un hombre también muy importante dentro de la arquitectura occidental en Japón porque fue uno de los constructores Rokumeikan que es una especie de edificio en el cual tenían lugar las fiestas más importantes de Japón pero era un edificio al estilo occidental que después los japoneses en un momento determinado no les gustó nada porque ya estaban hartos de toda la influencia occidental pero que tuvo una gran importancia y aparece en muchas de las estampas porque fue un edificio importantísimo de la alta sociedad y sobre todo de la diplomacia donde se reunieron fundamentalmente todos los diplomáticos extranjeros es precisamente James Orange un gran amigo de estos personajes y por lo tanto conocida también de la lata japonesa aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos encontrar en su libro y que nos explica muy bien todo lo que es el detalle de las latas japonesas por fin pasamos ya al último de los libros que aparecen también en la corrección Torralba pero quizá uno de los más importantes uno de los más importantes porque su autor es uno de los autores más importantes por su conocimiento tanto del idioma japonés como del idioma chino y de su conocimiento de la cultura japonesa aquí vemos que tiene el libro de las épocas del arte chino y japonés que nos habla precisamente de lo que escribe todo lo que supone la historia del arte japonés y del arte chino en los diferentes periodos históricos del momento vamos a contar un poco de la historia de Ernesto Fenollosa porque es como su apellido indica tiene origen español nos parece importante decir algo de su vida es hijo de Manuel Fenollosa que es un músico español de Málaga que había abandonado su patria al principio de la guerra carlista para instalarse en Nueva Inglaterra Ernesto Francisco Fenollosa fue uno de los grandes orientalistas de su tiempo y un pionero en la incorporación del arte del lejano oriente en el acervo del occidente fundamentalmente en el ángulo americano aquí no es tanto en la época de los victorianos sino sobre todo en Estados Unidos Ernesto Fenollosa curiosamente nace en 1853 en Salem que era muy conocida precisamente desgraciadamente por ser la ciudad de las brujas en la época del siglo XVI pero Salem en este momento era una ciudad portuaria que estaba compitiendo con Boston por la importación de productos orientales cuando su padre abandona España pues se establece en Boston ayudado por una serie también de personas y es un músico muy importante que toca la guitarra de una manera excepcional y por lo tanto allí se gana la vida fundamentalmente como profesor de música conoce a una de sus alumnas Mary Sillsby con la que se casa que es la madre de Ernesto Fenollosa allí pasó toda su vida estudió allí y curiosamente Ernesto Fenollosa su fecha de nacimiento coincide con la llegada de Comodoro Perry a las costas de Tokio y coincide también con un año después cuando se firma el tratado de Kanagawa y en el cual se empieza ya esa relación con Oriente y Occidente parece pues que el nacimiento de Fenollosa está un poco marcado por esa relación que va a tener después con Oriente él lleva a Japón bueno pues por una serie de vicisitudes en su vida porque él es también profesor de políticas profesor de historia profesor de economía y es uno de los personajes que Japón lleva allí pues para que pueda enseñar a los japoneses no pues cuestiones de interés porque Japón está ávido por aprender todo lo que te ciente precisamente para posicionarse en los primeros puestos de la industrialización la oportunidad se le presenta y se marcha a Japón y allí pues está enseñando a sus alumnos se convierte en el Daijin Sensei es decir el gran maestro el maestro de los grandes hombres inmediatamente es un gran conocedor y estudioso de la lengua y de la cultura y precisamente ello le abrió unas grandes oportunidades también para entrar en el coleccionismo es muy curioso porque cuando Ernest Fenollosa llega a Japón los propios japoneses no tienen en gran estima sus propias producciones entonces los japoneses estaban dejando un poco de lado todo lo que suponía por los objetos japoneses y lo que querían adaptar todo el occidental entonces Ernest Fenollosa se da cuenta de que esto es algo que no les va a ser muy positivo en su evolución entonces es el hombre que convence precisamente a los propios japoneses de que sus producciones tanto de su arquitectura que es muy importante que es un patrimonio que tienen que guardar que tienen que conservar y que tienen que perdurar que son realmente joyas muy importantes que tienen que perdurar al mismo tiempo pues juega este doble papel porque igual que hace que a los japoneses les inculca el amor por lo suyo también él mismo en un momento determinado cuando ve que se deteriora que no valoran mucho sus productos pues se hace acopio de esos productos para poder después exportarlos a América en ese sentido pero bueno él aprovechó su oportunidad y al mismo tiempo hizo que todas aquellas productos importantes pues se considerasen como tesoros nacionales y que el gobierno pues realmente luego le estuviera muy agradecido por ser uno de los grandes impulsores y conservadores de todo aquello que era japonés Fenoyosa fue el elegido para realizar a cabo pues la tarea de conservación de todos los japonés y con él pues tuvo como ayudante a su discípulo que sería y que ambos hicieron un gran tour por Europa y por América en 1886 dando a conocer la importancia de la cultura del arte japonés y cómo se está conservando fueron unos hombres muy influyentes y influyeron también de una manera muy esencial en grandes escritores como puede ser T.S. Eliot como grandes filósofos como Martin Heidegger y también como Rabindranath Tagore es decir ellos llevaron la cultura japonesa y estos hombres se imbulleron de la cultura y luego lo manifestaron en la literatura su obra más conocida es el libro del té que es una introducción a la ceremonia del té del Chanoyu publicada en 1906 a su regreso a Europa Fenoyosa continuó recorriendo gran parte de Japón y visitando todos los templos nacionales proyecciones privadas para llevar a cabo un registro muy importante y muy detallado junto con su discípulo de todos los grandes tesoros nacionales también profundizó muchísimo en el teatro japonés y esto hizo también que tuviera una gran influencia en el escritor Ezra Pound el cual editó muchas de las producciones poéticas literarias de Fenoyosa por tanto la primera estancia de Fenoyosa en Japón tiene un poco un declive él vuelve como decimos a Europa él vuelve precisamente para intentar enseñar y mostrar lo mejor de Japón a Occidente pero el propio emperador reconoce toda su labor y le concede la orden del espejo sagrado y le encomendó personalmente dar a conocer las de japonés a todos los occidentales a su regreso a Nueva Inglaterra Fenoyosa pues a Nueva Inglaterra fue nombrado conservador de la galería de artes orientales del Museo de Bellas Artes de Boston y hizo en ese momento muchísimas exposiciones además de llevar por todos los museos el destino también le proporciona un último viaje a Japón ya que tiene que marcharse un poco de Nueva Inglaterra porque se estaba divorciando de su mujer y esto fue un escándalo porque estaba estaba intentando bueno pues mantener relaciones con otra mujer con una novelista Mary McNeill que después precisamente se convirtió en la persona que publica esta obra que vemos aquí de manera póstuma y que tuvo que terminar ella misma porque Fenoyosa en uno de los vejes a Londres pues mere de manera repentina y ya pues no puede volver y es su mujer como decimos Mary McNeill la que termina esta época es precisamente esta obra que vemos aquí y que Torralba mantiene en su colección por lo tanto podemos ver lo importante que es la colección Torralba en Jaragoza con todo este tipo de colecciones de libros en inglés Fenoyosa pues se muere pero sus restos son llevados a Japón y la tumba también es Fenoyosa esta se encuentra en el templo de Haomyoin en Shiga en Japón y lo que podemos decir de él es que fue un americana de Salem hijo de músico español y adoptado en Japón una cuestión importantísima y que como vemos aquí pues Federico Torralba también lo tiene aquí en el corazón de Zaragoza y muy bien pues con esto llegamos al término de mi exposición simplemente diciendo que esta semana vigésimo Semana Cultural Japonesa tiene una gran importancia que ha sido un placer poder compartir con todos ustedes estos libros estos tesoros maravillosos que atesora nunca mejor dicho la colección Torralba aquí en el corazón de Zaragoza y simplemente me gustaría terminar con una estampa interesante de la colección que ha sacado Uniqlo esta firma japonesa de camisetas en las cuales lleva la estampa del ukiyo de una estampa de la ola japonesa que viene de la estampa de Uniqlo de aquellas épocas y cuyos libros han recogido la colección de Federico Torralba en Japón hoy en día vemos la gran influencia la gran importancia que ha tenido incluso en nuestros días todo esto que nos ha dejado la colección torrada bien y sin más pues me querría despedir diciéndoles a todos entonces domo arigato gozaimasu y nos vemos en la próxima hasta pronto chau chau ¡Gracias!